que es este festejo por los 80 años de fundación del partido del día 14 al día 17 pero del año de 1979 se lleva a cabo en la Ciudad de México en el salón de frontón de la Ciudad de México se lleva a cabo la asamblea donde se da origen al partido ya en estos próximos días que estamos a 14 y 17 de septiembre vamos a cumplir los 80 años de esta fundación es por ese motivo que aquí en el PAN vamos a estar de mantener la luz el día 15, este domingo próximo vamos a hacer una pequeña reforestación del jardín Obregón mejor conocido como el jardín del monumento a la madre están todos completamente invitados el día 19 vamos a tener una pequeña verbena va a ser una cena aquí en Cazapán donde vamos a estar reunidos los panistas para celebrar este evento este día además de la verbena vamos a entregarle conocimientos a todos los panistas connotados que son mayores de 80 años para engordar un poquito los 80 años de festejo con los panistas que tienen más de 80 años les adelanto que son arriba de 40 panistas entonces tenemos panistas ya muy grandes que los vamos a honrar y los vamos a festejar también ese día para el día 24, 25 y 26 vamos a estar haciendo de psicometría socios eso es con la intención de diagnosticar lo que es osteopenia y las hiporosis esto va a ser para los panistas y el público en general todos los que quieran hacerse el estudio pues también van a haber invitado los estudios van a ser gratis no van a tener ningún costo para el día 30 vamos a tener un evento deportivo donde vamos a invitar a Agumarán, a La Piedad, a Ecuadorio, Tancancícuaro, Jacona y nosotros vamos a hacer este local entonces va a ser un encuentro deportivo, familiar en el que va a haber también actividades para los niños y para las mamás o a las personas que no les gustan pues como trajes de juego y para noviembre tendremos una conferencia magistral en cuanto va a venir pues estamos buscando una persona de gran calado que venga a platicar con nosotros sobre lo que es el pan sobre la mística, sobre sus principios, sobre la doctrina en el comité de festejos con motivo del 80 aniversario de nuestro partido pues andamos muy emocionados la verdad estamos muy emocionados somos un grupo del equipo de organización de estos eventos el cual nos acompaña Pepe de Goyado, el doctor José de Goyado más conocido como Pepe de Goyado con mucho cariño y bueno, también lo integra la licenciada Patricia Hernández que fue regidora del ayuntamiento el contador Jesús Rosas que estuvo al director del Zafán si usted lo recuerda no director como administrativo la webón Pantoja Bascal que está por aquí Francisco, el licenciado Francisco Méndez y García Paco Méndez nos está echando también la mano en el comité Miguel Eduardo Salcedo que por aquí también está representando a los jóvenes y una servidora empezando el comité pues con mucho gusto con mucho entusiasmo decirles que hemos estado en contacto con Cecilia Romero con nuestra gran amiga nacional para ver la posibilidad de traer a alguien fuerte alguien que represente toda la doctrina todo el cariño del partido para una conferencia nos tocó en noviembre porque quiero decirles que hasta febrero se van estos meses se van a celebrar los 80 años hasta febrero y a nosotros en Zamora nos tocó en noviembre estamos en pláticas con la posibilidad de que de que venga Carlos Castillo por ahí me lo propusieron el hijo de Castillo Peraza o o Celina Vázquez Mota o o el ex gobernador de Guanajuato ¿verdad? que propuesta aquí de Pepe de Goyado Romero ¿ahes? Romero Chix Chix y pues también Luis Felipe Bravo Mena por ahí estamos no nos han confirmado todavía pero como tenemos tiempo estamos hasta noviembre hasta el 14 o 15 de noviembre me van a confirmar nos dicen que día nos toca y quién es la persona que va a venir a Zamora aquí a emocionarnos nuevamente y a enamorarnos nuevamente de Acción Nacional y el 19 el jueves 19 vamos a tener nuestra verbena una verbena en la cual están todos cordialmente invitados y que les pedimos que nos ayuden a difundir porque ustedes son muy importantes tanto los eventos de de la para la densitometría para el análisis del estudio de la densitometría tanto los trabajos de la reforestación tanto los trabajos este de bueno pues la parte deportiva que a todos que a muchos nos emociona y como así como las conferencias que a lo mejor vamos a invitar a los jóvenes dependiendo pues del del ponente para ir a las a las universidades a ver a para ir a jalar a mover almas también allá y estamos muy contentos aquí de manera institucional haciendo equipo muy muy fuerte con el doctor con el comité en pleno con el comité